Ella lo trata bien porque lo quiere Y él también la trata bien por la misma razón Se hacen cariño cada vez que sienten Ese deseo mágico de ser más allá de la piel Siendo pie A veces ella quiere pasear después Que ha hecho su trabajo cotidiano Si él no puede ir, se apenan sin problemas Y dejan el paseo para otra vez A veces él quiere dormir un poco Entonces ella no sabe qué hacer Él se queda a dormir y ella se da cuenta Que ahora tiene tiempo para leer Ella lo trata bien porque lo quiere Y él también la trata bien por la misma razón Se hacen cariño cada vez que sienten Ese deseo mágico de ser más allá de la piel Siendo pie A veces ella quiere soñar despierta Y sola desea estar sin nadie más Entonces él la deja sin hacer melodrama Y de pelear no hay necesidad A veces ellos quieren pasar A veces ellos quieren pasar la tarde La noche y la mañana sin hablar Pero bien abrazar Pero bien abrazar De modo más ansiado Inventan el amor una vez más Ella lo trata bien Ella lo trata bien porque lo quiere Y él también la trata bien por la misma razón Se hacen cariño cada vez que sienten Ese deseo mágico de ser más allá de la piel Siendo Y ella lo trata bien porque lo quiere Y él también la trata bien por la misma razón Se hacen cariño cada vez que sienten Ese deseo mágico de ser más allá de la piel Siendo pie Más allá de la piel Siendo pie Siendo pie Y él también la trata bien por la mismaadia Siendo pie Feto 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 Gracias por ver el video Hacia la tierra se adentra el calor Que con dulzura se viene del sol A dormir tan en nuestra piel Y en nuestro anhelo de andar y saber Sobre mi rostro y tu rostro se ve Una ternura buscando su edad No creerás, pero estarás Muy pronto allí levantando su hogar Cuida tu voz, tu atardecer Y tu mejor canción de amor Tu lealtad harás crecer Y tu emoción por florecer ¡Gracias! ¡Gracias! Se desvanece la hora sin luz Y se desprende de la oscuridad Tu corazón te mostrará Un horizonte por donde confiar Un horizonte por donde confiar ¡Gracias! 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 Ella es una flor recién despierta, no hace mucho que respira, y ya es un mundo tan esbelto, tan delicia y poesía. Ella no conoce tantas cosas, y es tan dulce que se enoja y se sonroja cada vez. Que el Señor que cuida el universo no hace por su piel un verso y pone música después Cada paso suyo es entusiasmo y su secreto es intransable y un enigma y un porqué Yo la amo sin medida y sin remedio y bendigo cada día a ese Dios que la protege y le da vida y alegría Yo la amo sin medida y sin remedio y bendigo cada día a ese Dios que la protege y le da vida y alegría Ella es como un día que se asoma, un paisaje y sus albores, su mirada tan temprana con su aurora y las canciones Luego se levanta un sol sediento de alumbrar cualquier momento sin que importen las razones La tibieza fiel de su presencia ilumina la existencia de todo eso que ahí está Contemplando como es este juego que no es diálogo ni es ruego sino ella y nada más Yo la amo sin medida y sin remedio y bendigo cada día a ese Dios que la protege y le da vida y alegría Ella es impresión que no resulta para detener ningún desvelo Ella es juguetona y no descansa y su manera siempre avanza Y bien que así pueda ocurrir Yo la amo sin medida y sin remedio y bendigo cada día a ese Dios que la protege y le da vida y alegría Ella es como un padre y alegría Ella es como un padre y el cabal Biblioteca Ella es como un padre y a él Ella es como un padre y me algesché Un abismo cansado y profundo divide a dos hombres Desde siglos que existen la tierra, la guerra y la paz Hasta el día de hoy los humanos trajeron sus armas Y con ellas un sueño de amor para la humanidad Entre bombas y fuego y rencor intercontinentales Entre fútbol y yoga y mujeres desnudas al sol Todavía es un ancho misterio la suerte futura Que tendrá que sufrir un planeta con Dios o sin Dios ¿Dónde vas a vivir habitante de miedo de alturas? De raíces y besos y ganas de nunca morir ¿Dónde quieres abrir tu negocio a aquel lado del cielo? ¿Dónde quieres trabajo y ternura para compartir? Aferrados a un juego perfecto, brillante, intempible Arriesgando universo y auroras, memoria y ritual Cada día se espera la hora de hundir las trincheras Y dar paso a la oscura mentira del juicio final Cuando vas a enterrar tu venganza, tu furia y tus muertos Cuando vas a subirte a ti mismo cerrando tu ayer Cuando vas a cambiar los puñales por una ventana Donde puedas mirar a la brisa tejiendo su piel Un deseo paciente y hermoso vigila los pasos De una especie que quiere y no quiere palpar y asumir Más galaxias y lunas y Venus, Saturnos y anillos Y algún día matar la miseria y reírse feliz Y algún día matar la miseria y reírse feliz Y algún día matar la miseria y reírse feliz Que no diga tu vientre los pasos Tráiganme tablas y tablones Vigas, listones, tejuelas Ahora para ser la casa Quiero ver llegar el perfume Quiero que suenen descargando El sonido del sur que trae ¿Cómo puedo vivir tan lejos de lo que amé, de lo que amo? De las estaciones envueltas por vapor y por humo frío Yo perdí la lluvia y el viento y que ganado me pregunto Porque perdí la sombra verde, a veces me ahogo y me muero Traigan maderas oscuras, secretas como la montaña Alerce Avellano, Mañío, Laurel, Raúl y Ulmo Fragante Madera de los bosques fríos, madera dura de Temuco Y estaré contento de estar en medio de tanta pureza De tanto silencio que vuelve a conversar con mi silencio Traiganme maderas del sur Y estaré contento de todo Que parece que fuera la libertad Esa mole que no es apuro ni acción Esa ilusión que escarba tu soledad Esa luna que duerme en tu corazón Un león derramando sangre animal Una piedra en el agua, un dios en la cruz Una tarde cualquiera que se nos fue Un sueño amenazado y sin resolver Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir Que parece que fuera la libertad Un hombre y otro hombre hablando de amor Un astronauta cojo y con pelantal La figura imponente del director Una gallina inversa como un avión El señor presidente sin antifaz Una viuda maneja su taxibus Y los muertos de hoy descansan en paz Tanto esperar y sufrir y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere Que parece que fuera la libertad Pagar arriendo letra deuda puntual Ir a misa y creer pero de verdad Ganar dinero y después ganar mucho más Que parece que fuera la libertad Hacer llorar a un niño no sé por qué Educar no sé cómo y sin educar Y molestar tan solo por molestar Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir Tanto esperar y sufrir y sufrir Y la risa no quiere salir ¿Por qué te entregas a esa piedra Niño de ojos almendrados Con el impuro pensamiento De derramarla contra el árbol Que no hace nunca daño a nadie No se merece tan maltrato Ya sea sauce, pensativo o melancólico Naranjo Debe ser siempre por el hombre Bien distinguido y respetado Niño perverso que lo hiere Hiere a su padre y a su hermano Yo no comprendo francamente Cómo es posible que un muchacho Tenga este gesto tan indigno Siendo tan rubio y delicado Seguramente que tu madre no sabe el cuerpo que ha criado Te creo un hombre verdadero Yo pienso todo lo contrario Creo que no hay en todo Chile No se trata en el verano Y lo que es más que todo junto Crea los vientos Y los pájaros Piénsalo bien y reconoce Que no hay amigo como helado A donde quiera que te vuelva Siempre lo encuentras a tu lado Vayas pisando tierra firme O móvil mar algo dotado Estás meciéndote en la cuna O bien un día Agonizando Más fiel que el vidrio del espejo Y más sumiso que un esclavo Medita un poco lo que haces Mira que Dios te está mirando Ruega al Señor que te perdone De tan gravísimo pecado Y nunca más la piedra ingrata Salga sin banda De tu mano Dios te está mirando Y nunca más la piedra ingrata ¿Quién tiene controlada la entrada para ver al mejor de los cantantes? ¿Y quién decidió que le entregaran a ella la corona más brillante? Porque unos arriba y otros en el lodo, pero ¿qué reclamo yo si yo lo tengo? ¿Cuándo fue que repartieron el dinero? ¿Y cómo supo el que llegó primero? ¿Por qué le entregan a él su alma? ¿Por qué prefiere muerte en vez de calma? ¿Por qué no lo intentamos de otro modo? ¿Pero qué reclamo yo si yo lo tengo? ¿Por qué disparas y hace tanto ruido? ¿También puede morir tu ser querido? ¿No crees que has tomado muchas copas? ¿Y para qué compraste tanta ropa? ¿Te alargo mi mano y te tomas el codo? ¿Pero qué reclamo yo si yo lo tengo? Si no tienes razón porque te enojas ¿Será que tu conciencia anda algo coja? ¿Y tanta propaganda por todo eso? ¿Será que cada uno se hace el lesón? ¿Es tan peor que en el tiempo de los dos? ¿Pero qué reclamo yo si yo lo tengo? ¿Por qué unos arriba y otros en el lodo? ¿Pero qué reclamo yo si yo lo tengo? ¿Y por qué no lo intentamos de otro modo? ¿Pero qué reclamo yo si yo lo tengo? ¿No? Gracias por ver el video Nuestro hombre, la carne de la pampa Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte Empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres Y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre Nuestro pobre, nacido entre los cerros Y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero No era Chile quien bebía de tu salvia, no eran los mineros Y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos Nuestro pobre, ahora estás en casa Y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarras Son tus dueños, los mismos que murieron porque no te llevaran Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metrallas Nuestro pobre, la carne de la pampa Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte Como el niño que nunca imaginó la dicha de ser hombre Has vencido para bien de los chilenos, ya no seremos pobres De tus frutos saldrá la vida nueva, vendrán tiempos mejores Para siempre el pobre está en las manos De los trabajadores De los trabajadores De los trabajadores De los cuáles Era un pobre diablo que siempre venía Cerca de un gran pueblo donde yo vivía Joven rubio, flaco, sucio y mal vestido Siempre cabizbajo Tal vez un perdido Un día de invierno lo encontraron muerto Dentro de un arroyo próximo a mi huerto Varios cazadores que con sus lebreles Cantando marchaban entre sus papeles No encontraron nada los jueces de turno Hicieron preguntas al guardia nocturno No encontraron nada los jueces de turno Este no sabía nada del extinto Ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto Una chica dijo que sería un loco O algún vagabundo Que comía blanco y un chusco Que oía las conversaciones Se intentó de risa, vaya unos implones Una paletada que echó el panteonero Luego olió un cigarro, se caló el sombrero Y emprendió la vuelta tras la paletada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Era un pobre diablo que siempre venía Cerca de un gran pueblo donde yo vivía Joven rubio, flaco, sucio y mal vestido Siempre cabizbajo, tal vez un perdido Un día de invierno lo encontraron muerto Un día de invierno lo encontraron muerto La mesa, hijo, está tendida En blancura, quieta de nata Y en cuatro muros, azulea Dando relumbres la cerámica Esta es la sal, este el aceite Y al centro el pan Que casi te habla Oro más lindo que oro del pan No está ni en fruta, ni en retama Y es su olor de horno y de espiga El de una dicha que nos sacia Lo partimos, hijitos, juntos Con dedos duros y palma blanda Y te lo miras Asombrado de tierra negra Que da flor blanca Baja la mano de comer Que tu madre también la baja Los trigos, hijo, son del aire Y son del sol y de la asada Pero este pan, cara de Dios No llega a mesas de las casas Y si otros niños no lo tienen Mejor mi hijo no lo tocaras Y no morderlo mejor sería Con una boca atribulada Hijo el hombre, cara de mueca En remolina gira las barbas De un lado va Carro de trigo El otro el hambre por cobada Para que lo halle si ahora entra El pan dejemos hasta mañana Y el fuego ardiendo Pinte la puerta Que el indio que echó Nunca cerraba Y yo oiga comer alambre Para dormir en cuerpo y alma Y yo oiga comer alambre Para dormir en cuerpo y alma Y yo oiga comer alambre 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 Lo que tenemos que hacer es convencernos sin más Que vivir hacia atrás no puede ni debe ser En cambio es bueno crecer y cultivar la amistad Y buscar con claridad el camino preferente Para juntar a la gente con toda la humanidad Mientras llega un tiempo más respirable Más cálido y más sanable, más ancho y más amoroso Mientras llega un tiempo más atrayente Simpático y sonriente que nos acaricien más Lo que tenemos que hacer es gozar en estos años Nuestros anuales cumpleaños y hacer la dicha correr Abraza tú a tu mujer y tu mujer a tu hombre Y que nada nos deshonre, cuiden su amor cotidiano Y hagámonos más hermanos y que todo nos asombre Mientras llega un tiempo más respirable Más cálido y más amable, más ancho y más amoroso Mientras llega un tiempo más atrayente Simpático y sonriente que nos acaricien más Lo que tenemos que hacer es no alimentar rencores A pesar de los horrores que nos ha tocado ver Mejor es amanecer de una y de mil maneras Despertando primaveras desde nuestro sentimiento Así estaremos contentos, sin miedos y sin cegueras Mientras llega un tiempo más respirable Más cálido y más amable, más ancho y más amoroso Mientras llega un tiempo más atrayente Simpático y sonriente que nos acaricien más Lo que tenemos que hacer es abrir mucho los ojos Y ver del blanco hasta el rojo Y no sumar sin saber, alegremente aprender Aquello que deseamos para que nos propongamos Salir con nuestra porfía Entonando a pleno día el canto que más amamos Mientras llega un tiempo más respirable Más cálido y más amable, más ancho y más amoroso Mientras llega un tiempo más atrayente Simpático y sonriente que nos acaricien más Que nos acaricien más Que nos acaricien más Que nos acaricien más Mientras llega un tiempo más Ahora el sol y el aire de este pueblo tranquilo Llevan en mí tu nombre cada casa y cada calle Este verano cálido se queda en mi recuerdo más querido Y cada flor que aquí brota se llama como tú Y no comprendo bien por qué tu nombre numbra más que todo el brillo de una tarde Que cae sobre el agua, que entre dos orillas va escribiendo nada más que la palabra Verónica 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 Cada salsa y cada hoja de este paisaje es como tú Y me impresiona que así sea como si tú reinaras sobre el viento Y las sombras del día y de la noche Me quedo con tu risa y tu sonrisa Me regalan un verano que yo no conocía y que se queda en mi memoria Como si el tiempo pareciera que se cansó ya de tejer más aventuras de amor Verónica Y me dejara de consuelo este pequeño montón de letras ordenadas En un murmullo se pronuncia Verónica 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 Verónica, Verónica.